Bien, abordamos ahora a David, no sé, siento como que no fuera tan exigido. No, un equipo tan físico como es, Limón siempre le va a exigir uno, nos plantearon un buen juego, creo que hasta segundo cuarto, ahí apretamos un poquito, ajustamos en defensa que es lo que nos estábamos fallando un poco más y pudimos resolver al final. Pero una buena victoria, se puede decir así, ante un rival que se pensó en principio que podía ser muy difícil. Sí, no, el propio Mackenzie siempre ha tenido equipasos, equipos muy físicos, equipos muy rápidos, muy dinámicos, hay que aprender a jugar con eso y si Limón siempre va a ser un equipo que va a dar guerra, ya nos vio en el primer partido que tuvimos aquí que lo perdimos, si le damos el mínimo de paso a los extranjeros y a los jugadores de Limón, nos va a agarrar una ventaja, eso fue lo que tapamos ahorita en este partido. Bueno, después de toda esa separación que tuviste de partidos, ¿crees que ya estás en tu ritmo habitual? Creo que vamos retomando el ritmo de juego poco a poco, físicamente me siento muy bien, el propio Juan Carlos ha hecho un excelente trabajo conmigo todos estos casi 3-4 meses que estuve afuera, pero creo que un poquito más de ritmo de juego me serviría un poquito más, pero ahí vamos, partido a partido, gracias a Dios. ¡Gracias!